Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la segunda temporada de Creatividad Colaborativa. Chicas, de verdad, muchas gracias a todas las que se han hecho parte de este hermoso proyecto de nuestra comunidad de Creatividad Colaborativa. De verdad, muchas gracias. Hoy les vamos a traer esta hermosa propuesta. Miren qué belleza, muy fácil de hacer. Es Zarete Florentina. Miren qué belleza. Gracias a la colaboración de nuestra amiga Maggi Accessories, que se hace parte de este hermoso proyecto de nuestra segunda temporada. Chicas, de verdad, muchas gracias. Bienvenidos sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y del canal. Gracias por su apoyo, gracias por darnos esos like para arriba y dejarnos esos bonitos comentarios. De verdad, mil gracias. Bueno chicas, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle dedito para arriba y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden, compartan, suscríbanse a nuestro canal y denle dedito para arriba para que nuestro canal siga creciendo. Y así les sigamos trayendo propuestas muy bonita, innovadora y para que ustedes sigan y para que nuestro canal siga ahí con todas ustedes. Bueno chicas, miren este hermoso arete florentina, está elaborado en cristales y mostacilla y muy fácil de hacer. Los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y son muy básicos. No olviden, no olviden seguirnos en todas las redes redes como el rincón de Rosy RD y seguirnos en todas las plataformas digitales. Bueno chicas, sin más preámbulos vamos a empezar. Para elaborar estos hermosos aretes vamos a utilizar cristales, el número 6, del color de su preferencia. Miren, vamos a utilizar un enganche para arete, también del modelo de su preferencia. Recuerden trabajar con materiales a su gusto. Utilizaremos cristales del número 4, mostacillas de la número 11, nuestra saliada, las pinzas, vamos a utilizar tijeras, aguja e hilo. Vamos, en esta ocasión vamos a trabajar con el hilo nylon, con este hilo. Recuerden que le he hablado bastante de los hilos. Pueden dirigirse a otros, a otros videos de nuestro canal para que ustedes vean siempre lo que ha hablado de los hilos. En esta ocasión vamos a utilizar el hilo nylon y yo espero que ustedes puedan ver el hilo por donde va entrar para que ustedes puedan seguir. Recuerden que cuando trabajamos con este hilo, vamos a repasar. Tenemos que repasar varias veces. Bueno chicas, vamos a empezar. Para esto vamos a tomar 5 cristales, 5 cristales del número 6. Vamos a trabajar con 5 cristales del número 6. Lo vamos a llevar hasta abajo y esto lo vamos a repasar así, de esta forma. Y vamos a hacer un nudo doble, así. Tiene que quedar así. Esto lo vamos a repasar. Para esto yo tomé alrededor de una yarda de hilo, para hacer esto. Para hacer estos hermosos aretas, florentinas. Miren, ya que mis cristales están repasados y amarrados con dos nuditos, así de esta forma, yo me voy a pasar a un cristal. Y me voy a detener en un cristal, así, de esta forma. Por donde ustedes quieran pasar, si quieran poner, así. Y para esto vamos a trabajar con dos mozacillas de la número 11. Un cristal número 6. Una 11. Un cristal número 6. Y dos mozacillas de la número 11. Esa será la secuencia. Así. Y vamos a hacer esto. Lo llevamos hasta abajo. Y de este lado está saliendo mi hilo, ¿verdad? Entonces del lado contrario, yo lo voy, voy a entrar mi aguja y mi hilo. Así, de esta forma. Y esto lo vamos a repasar así. Lo vamos a repasar así. De esta forma. Espero que todos lo puedan estar viendo, lo que estoy haciendo. Porque este paso se va a repetir en todos los cristales. En los cinco cristales que hemos puesto, miren. Así. Este paso lo vamos a repetir. Ahora yo me voy a pasar a este cristal que está aquí. Y vamos a repetir el mismo paso. Dos. Una sastilla. Un cristal. Una sastilla. Un cristal. Y dos sastillas. ¿Ven? Esto. Y me entro del lado contrario del cristal. Y esto. Así. Repasamos. Pasamos por las sastillas. Y el cristal. Así. De esta forma. Y nos pasamos entonces a este cristal. Así. Ahora todo eso lo vamos a repasar. Nos vemos aquí cuando ya tengamos el último cristal puesto. Alamos un poquito. Y repasamos. Bien chicas. Miren. Aquí estoy terminando de colocar mi último cristal. Que me hace falta de la secuencia de dos cristales. Recuerden trabajar despacio con este hilo. Para que ese hilo no se le enrede. Recuerden también que siempre les he dicho. En todos los videos. Que trabajen con los materiales de su preferencia. Con los materiales que ustedes se sientan cómodos a trabajar. Con los colores y con los modelos que más les gusten. También pueden variar el arete. Pueden hacer miles y miles de cosas con el arete. Miren. Ahora que estamos aquí. Vamos a pasarnos a la mozacilla. ¿Verdad? Y aquí vamos a tomar. Ocho mozacillas de la número once. ¿Verdad? 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 Tomaremos. Ocho mozacillas. Como la pueden ver. De la número once. Y lo vamos a pasar. A la once que tenemos entre los dos cristales. Así. Miren. Me pasé. Pasé mi hilo. Por la mozacilla número once. Que tenía aquí entre los dos cristales. Y miran cómo queda. Tiene que quedar así. Ahora voy a tomar otra vez nuevamente. Ocho mozacillas. A ver. De la número once. Otra vez. Y me voy a pasar. Miren. ¿Se acuerdan de las dos mozacillas que pusimos anteriormente? Miren. Miren aquí dónde está. Vamos a pasar por una. Así. De esta forma. Recuerden que estas dos. Son las que están aquí. ¿Verdad? Estoy haciendo un poquito de presión. Miren. Y vamos a pasar. Por esta. Vamos a ver si la aguja me ayuda. Por esa. Y subimos. A esta gueta aquí. ¿Ven? Miren. Lo que estoy haciendo. Pueden ver lo que yo hago. ¿Verdad? Subimos a esa. Así. Y tienes. Y tiene que quedar de su trabajo. Así. De esta forma. De que se forme. Se hace forma de un pequeño corazón. Entonces. Esto. Lo vamos a repetir. Todo por completo. Hasta llegar hasta el último cristal. Que pusimos. Seguimos contando. Tenemos ocho muchas sillas. Y esto lo vamos a repetir. Lo pasamos otra vez. Miren aquí donde estoy. Para que no se vayan. Simplemente estoy dando la vuelta a esto. Pasamos nuestra aguja. Se hace un pequeño arco. Así jalamos. Tomamos otra vez. Ocho muchas sillas. De la número once. Pasamos por la primera. Aquí. Lo enganchamos aquí. Bajamos otra vez. Lo enganchamos en esta. Y tomamos otra vez. Ocho muchas sillas. Esto tenemos que hacerlo. Todo por completo. Hasta llegar aquí. Bien. Entonces ahora yo voy a adelantar. Sigan el paso conmigo. Bien chicos. Miren. Aquí estoy ya en el último. Para hacer la última. Poner la última línea de ocho moza silla. Voy a entrar en la otra línea de ocho moza silla. En la que está debajo. Vamos a ver si nuestra aguja nos ayuda un poco. Porque ella está remolona. Entonces miren. Vamos a entrar en la última. Vamos a silla. De esta forma. Acomodo mi hilo. Subo en esta. Así. Vamos a bajar. Y lo vamos a colocar en el cristal. Y no vamos a quedar en el cristal. No lo vamos a pasar. Vamos a hacerlo así de esta forma. Ven que la profesora. Hasta la profesora. Se le olvidan las cosas. Pasamos por las dos moza sillas. Y nos quedamos en el cristal. Así. Recuerden trabajar despacio con su hilo. Miren. Nos quedamos en los cristales del centro. Los cinco cristales que pusimos anteriormente. Ahí nos vamos a quedar. Nos quedamos en este cristal. Entonces ahora vamos a trabajar la misma secuencia. Pero con los cristales del número cuatro. Vamos a tomar dos moza sillas. Un cristal. Una moza silla. Un cristal. Y dos moza sillas. Pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es. En vez de poner cristales número seis. Vamos a poner cristales del número cuatro. ¿Vien? Entonces. Mi hilo está de este lado del cristal. ¿Verdad? Entonces me entro de este lado. Así del lado contrario. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a repasarlo. A darle toquecito con las manos. Con amor. Para que nuestro hilo no se nos enrede. Así. ¿Ven? Como queda. Así. Y ahora esto. Lo repasamos. Y a esto vamos a hacer lo mismo. Que hicimos anteriormente. Aquí de este lado. La misma secuencia. Para así elaborar nuestro arete florentina. Pasamos por los cristales del número seis. Que están en el centro. Y pasamos otra vez al cristal que no queda de frente. Y esto lo repetimos otra vez. Tomamos dos moza sillas. El cristal número cuatro. Y dos moza sillas. Así. Es nuestra secuencia. Ahora vamos a. Ok. Aquí. Aquí. ¿Ven? Y esto lo vamos a repasar. Vamos a repasarlo. Y después vamos a llenar todo. Por completo hasta llegar aquí. Bien chicas. Ya yo terminé de colocar mis últimas. Miren. Mis últimos cristales. Y moza sillas del número cuatro. Recuerden. Es la misma secuencia. Que lo. Que lo mismo. Trabajado del cristal número seis. Que lo mismo. Ahora. Yo estoy aquí debajo. Miren. En el cristal. Voy a subir. Hacia las dos moza sillas. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Ven? Estamos en las moza sillas del mismo. Y aquí vamos a tomar cinco moza sillas. Del número once. Recuerden que estamos trabajando con las moza sillas del número once. Y vamos a pasar por la moza silla once. Que es entre los. Entre el medio de los dos cristales. Así. Cinco moza sillas ahora. De esta forma. Paso por la moza silla. ¿Ven? ¿Ven? Así. Ahí lo miro con cuidado. Y me engancho. En la moza silla. En la moza silla. En esta moza silla. ¿Ven? Lo voy a subir. Y esto lo vamos a repetir. Recuerden que este es un. Arete que se repite. Sus pasos son repetidos. Todos. Tomando cinco moza sillas. Y pasándonos. Entonces. A la. Esta que está aquí. Así. ¿Ven? ¿Ven qué? ¿Ven? Si quieren pueden ponerle moza sillas de colores. Va a quedar muy bonito también. Recuerden chicas. Si quieren participar en este hermoso proyecto. De esta hermosa comunidad colaborativa. Me pueden escribir por Dien. A través de Instagram. ¿Ven? No olviden suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube le notifique. Cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante. Su suscripción. Para que nuestro canal. Siga creciendo. Y sus like también. Y a todas las chicas de la comunidad. Un fuerte. Un beso muy grande. A todas. Y un fuerte abrazo. Así. Y un fuerte abrazo. Seguimos. Rellenando con las mozas sillas. Tomando la moza silla que está debajo. Y enganchándola en la próxima. Así. De esta forma. recuerden trabajar con paciencia y con amor para que su hilo no se le vaya a enredar y también para que no se vayan a pinchar el dedo mi hilo está enredado por aquí pero vamos a levantarlo ven como va quedando estamos casi terminando de poner las mozas de esta forma y enganchándonos en esta nos enganchamos aquí en vez de engancharnos para subir hacia arriba porque tenemos que colocarle este hermoso cristal aquí de esta forma en vez de engancharnos hacia arriba vamos a engancharnos hacia abajo así de esta forma y vamos a pasar a través de un cristal así de esta forma y vamos a tomar este hermoso cristal que está aquí del número 6 pasamos nuestro hilo y nos enganchamos en el cristal que nos queda de frente así si mi hilo sale de este lado miren nos enganchamos del lado contrario así o como se le sea más cómodo así o así dependiendo como se le salga mejor miren yo voy a salir por la parte de atrás y acomodo ok miren para eso podemos hacerle así a esto para repasar nuestro hilo y salir en el otro cristal bien ni nada difícil tomamos otra vez para repasarlo y nos enganchamos en otro cristal así lo aseguramos aunque salgamos del lado de atrás ¿ven lo que estoy haciendo? ok ahí está nuestro cristal ahora para lo voy a pasar otra vez aquí y lo voy a colocar aquí dentro de nuestro cristal y dentro de este cristal que está adentro voy a tomar 6 musasilla de la número 11 vamos a darle un pequeño toquecito a la aguja que está dobladita vamos a enderezarlo un poco con nuestras pinzas así y vamos a tomar 6 musasillas de la número 11 y vamos a bordear nuestro cristal número 6 así del lado contrario ok lo ponemos la hacemos así para allá y vamos a tomar 6 musasillas más hacemos así es más nuestra aguja está doblada y del lado contrario donde sale el hilo hacemos eso ahora vamos a entrar por donde nuestro cristal no ayude para salir a los cristales del número 6 para poner nuestros enganches miren estoy dentro de un cristal número 6 miren vamos a entrar a las musasillas que están detrás del número 6 vamos a entrar a la musasilla número 4 ok vamos a entrar a esta vamos a ver vamos a entrar a estas musasillas vamos a subir con paciencia vamos a enderezar nuestra aguja que se ha torcido un poquito así y ya que estamos en las dos musasillas primera de aquí miren estamos aquí y vamos a subir a esa musasilla que les indique a la número 4 miren si gustan ustedes lo que pueden hacer es ponerle un topo aquí atrás si gustan pueden ponerle un topo ahí atrás y queda perfecto yo a mí me gusta que quede como cordado un poquito miren yo voy a tomar aquí 3 musasillas nos vamos a tomar 4 musasillas y nos vamos a enganchar ustedes ven esta que está aquí en esta en dos así de esta forma así para que sea como en forma de un arito miren ven subimos otra vez en dos en esas dos miren aquí donde el hilo el inicio del hilo repetimos otra vez varias veces para que esté firme tomamos las dos que les dije anteriormente miren se forma un arito y tomamos otra vez dos ahora yo me voy a quedar aquí voy a hacer un pequeño remático aquí sin dañar el osa para asegurarlo miren donde dice que se lo remate vamos a ponerlo aquí y vamos a tomar nuestro enganche para arete está ya abierto y vamos a ponerlo aquí de esta forma lo cerramos todavía mi aguja está colgada porque voy a repasar vamos a seguir bajando hacia la parte aquí y vamos a hacer esto otra vez y vamos a rematar así de esta forma sin que su hilo se note mucho y sin que la musasilla se estrofene seguimos bajando así de esta forma y haciendo otro remate bueno chicas espero que este arete florentina le haiga gustado miren que belleza de verdad es muy fácil de hacer con muy poco materiales y sé que vamos a trabajar con materiales que tengamos en casa miren que lindo gracias Mayi por la colaboración de mandarnos este hermoso diseño sé que hay muchos en Youtube por mandarnos este hermoso diseño para compartirlo con todas las chicas del rincón de Rosy bueno chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal denle un dedito para arriba y activen la campanita de notificación para que Youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos esta es nuestra segunda temporada de creatividad colaborativa espero que este video les haya gustado a todas o les guste no se olviden de suscribirse de compartir nuestros videos y de darnos un like bueno chicas hasta aquí ha sido todo un beso y un abrazo a todas a las chicas que se están suscribiendo a nuestro canal bienvenidas sean todas no olviden de compartir nuestros videos y de seguirnos en todas las redes como el rincón de Rosy bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega y esta es nuestra apertura de nuestra segunda temporada de nuestra comunidad colaborativa bueno chicas me despido hasta la próxima bye chicas